Para todos ustedes, Corrientes Jumbia 2020 virtual se complace en presentar en el Día del Padre el cierre espectacular de la gorra mágica, sí, la aplanadora tropical de Corrientes, el maestro Sillo y los chicos 10. Ahora sí Corrientes, buenas noches, feliz día al Padre para todos, muchas gracias por el aguante, el respeto de siempre, esto que tiene los chicos 10 para todos, arriba, 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 sí, todo el sabor, todo el sentimiento en vivo, para vos, feliz día, en vivo suena y dice, Corrientes, Para Ciara, para todo el cariño, para él, todo el interior, niño de los chicos 10 lo canta y dice, Yo sé que estás cansada, pero tenemos que hablar, la semana pasada nos íbamos a casar, pero no sé por qué razón, no te pusiste mal, tuvimos que salir corriendo para el hospital, nunca de llorar mi amor y dime la verdad, Y otro dice que lo que tienes es algo, no romar, Solo un mareo que se pudo controlar, Venga a mí, dime de una vez lo que te pasa, Ya no aguanto más si te ves, pero yo te voy a atrapar, Pero por Dios que nada malo te pasará, Yo cantaba por todos, dice, Yo me creí que ese tipo era un hombre cansado, Que se alejó de ti como una estrella a tu hogar, Oye que no pude empezar tu oscuro sentimiento, Solo dolor y tristeza el de su poder, ¿Qué dice? Que barbaridad, La Palma, Palmas arriba, 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 Para toda la gente de San Luis de Palmar, Paso de la Patria, Con todo cariño, Para la gente de Seven Dijon, Gana por ahí, Sí, Y sigue el sabor, Sigue el sentimiento, Más y mientas, Más canciones, Señoras y señores, Quiero las palmas arriba, Palmas arriba, Arriba, Haciendo palmas arriba, Para mi hija Nicole, Con todo el amor, Con todo el cariño, Sí, Para toda mi familia, Para Maxi Salón, Con todo ahí, Sí, Y sigue, Feliz día al padre para todos, Esto suena y dice así, Maestro, Cuando usted quiera suena y dice, Para Lili, Para Ito, Para Kate y Gaby, Hola amigo, Miguelito, Para Berna, Y Miguelito, Dice, Nunca más te casarí, Estás en el altar, Vestida como un ángel para él, No sé si su dinero y bienestar, Podrán quererte bien, Qué linda se te ve, parece una mentira, ya eres su mujer Y mirame a él, si con el pensamiento le serás infiel Tú no serás feliz, por más que tú lo quieras te acordarás de mí De aquellas cosas bellas que viví junto a ti Tendrás todo tu cuerpo con el olor a mí Y a la hora de amar, darás vuelta la cara para poder llorar ¡Cumbia con sabor! ¡Cumbia con sabor! Quiero las palmas arriba, en el estudio las palmas arriba Arriba, 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 arriba Porque sigue el sabor Saludos especial para la gente del sonido espectacular como siempre La gente las luce, dice... Amor Para los colegas músicos, ahora cumbia ¿Sí? ¡Sí! ¡Vale! Para Gula Caballo, el sin amigos Mariano y un dedicado Mateo, dice... A bailar, a bailar Para mi primo, Mariano Todas las familias, todas mis tías, mis primas, con todo el cariño Lo canta Corrientes, esto suena y dice Cómo duele, hoy Hoy me extraño más que nunca y no estás aquí Tentamente, hoy Me voy causando tanto daño Que no sé vivir y se me va la voz Si no tengo tus ojos No siento el calor Y esta noche no son mías Y no estoy junto a ti La razón para vivir De rodillas, de rodillas junto a ti Y otra vez cómo dice Se me va la voz Pensando que ya has sido mujer No siento el calor El calor de lo prohibido Y entregarme pa' todo Que todavía llevo dentro Personas de recuerdo Qué rico el sabor ¡Ven! A los amigos de la ambulancia Por ahí Daniel Toledo Y toda la gente por acá A bailar Corrientes Todos en casa Muchas gracias Y se va 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 ¡Ven! Aplausos Ahí está Bueno Corrientes Buenas noches Ahora sí Feliz Día del Padre A todos los amigos Con todo el cariño De parte de los chicos Seguimos con más música Con más canciones Para que sigan bailándose en casa Todos ahí Todos los amigos Todos los seguidores ¡Suena en vivo! Así maestro Y esto va Para todos los enamorados Decí yo Y lo chico Si me hubieras dicho Que te alejarías Me hubiera puesto Escudo a mi corazón Si hubieras hablado Con la verdad No estarías sufriendo No me dolería Ni un poco Tu adiós Me entregaba Todo lo que imaginaba Que ya tenías Tal vez Con un nuevo amor Te vi que reías Pero era de mí Y yo tan ingenuo Creyendo en mí Que sentías Lo mismo por mí Tu eres en vivo Y dice Me vendías Me decías Que era tu dueño Y te creía Me engañabas Blanco Yo era un tonto Ciego Y no veías Que me mentías Solo jugabas Con mis sueños Y te creía Pero tengo la culpa Por entregarle el corazón A quien me vendía Y no, la palma, la palma, la palma, la palma Un cariño grande Un cariño grande para J.R. La purgecería Para la gente Para acá Muchas gracias En vivo Señoras y señores Dídeo Chicos 10 Para todo el interior Para toda la Argentina La gente del sur La gente de Buenos Aires Muchas gracias Arriba, arriba, arriba Toda la producción de Barón Esquivel Sigue el sabor Sigue Y quiero la palma, la palma, la palma, la palma Palma, palma, palma Arriba, arriba Sigue Sigue Mastelita Sigue más canciones Con todo el cariño Arriba Los colegas músicos Los originales Mastelos Muchas gracias Sí Un, dos, tres Sí Un, dos, tres Con todo el sabor Dice A pesar Que la luna No brille Mañana Tan igual Solo verte reír Es lo que me hace feliz Mi alma Es verdad Que una mirada Distinto Algún gesto más frío Se clava En mi pecho Va grande Es concierto Pero amor Ahí está la magia Ahora que te veo Y allá te echo de menos Me imagino mis heridas Si algún día Te vas lejos Querida Por esto Y si preguntan por mí No le digas Dónde fui Que tu alma Se acuerde Y cuando mires Se sorprende No recuerdes Todo lo que no te di Es que Quedan tantas cosas Por contarte Y que me cuentes Tantos rastros Y pasiones Por vivir A tu lado Por vivir A tu lado Muchas gracias Amigos Fofón Por el de Veracurta Por ahí Para Gustavo Y con la familia Pérez Que anda por ahí Sí Sigue el sabor Sigue el sentimiento Señoras y señores Más te invitan más canciones Para toda la gente Que está en casa Muchas gracias Por el aguante de siempre Sí Sigue Y sigue Y sigue 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 A bailar Con todo el cariño Para mucho Encinas Que están en el cielo Por parte de su hijo Yuri Y toda la familia Sí Arriba 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 En vivo Señoras y señores Dicen Dos Tres Y otra vez Para ti corrientes Y yo Y los chicos Dicen Para Alejandro Zárate Y toda la gente De Radio 2 ¿Sí? Suena en vivo Y dice Queda Que poco queda De nuestro amor Apenas queda Nada Apenas mil palabras Queda Queda Solo en silencio Que hace estallar La noche fría y larga La noche que no acaba Solo Eso queda Y el que no sabe Que lo canta Dicen Solo quedan Las ganas De llorar Al ver Que nuestro amor Se aleja Frente Frente a frente Bajamos las miradas Pues ya no queda Nada De qué hablar Y dice Nada Regresamos Y se va Después Fuerte los aplausos Ahí está queridos amigos Seguimos con más música Rapidito Saludando a la gente del interior Que siempre no se lo aguante La gente del sur también Que tenemos grandes amigos Por ahí la gente de Buenos Aires Santa Fe Y toda la gente ahí Con todo el cariño Seguimos con más música Con más canciones Para que sigan bailando en casa ¿Sí? ¿Presentando? ¿Presentamos ya? Con el permiso de la producción Vamos a presentar los temas nuevos ¿Sí? Que salió hace horitas A la tarde salió los temas Así que Acá en vivo Para todos los corrientes Lo nuevo Dice Así no Arriba, 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 arriba Para todos los corrientes Para todos nuestros seguidores Con cariño Lo nuevo Deciso Y los chicos Dice El número uno A bailar Te pedí Con mi fuerza Al universo Escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí Te soñé Te soñé Y te amé Sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé Te soñé Y 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 ahora que estoy Y te soñé Y te soñé Y te soñé Y te soñé Palmas arriba Arriba, 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 arriba Para todos los corrientes Lo nuevo Lo último A bailar, a bailar Néstor Barrios Te encontré Al final de la escalera En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Te encontré Desde aquí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Puede, dice Sí Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Sí 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 En mi corazón No es fácil Yo guardaba Y ahora que estoy Aquí Veo el amor Convertido en mí Sí Sí Sal 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 Esco y dice Pumpe, pumpe así Sigue Y suenan los timbales Y suenan los timbales Un, dos, tres Quiero ver la palma La palma La palma Señoras y señores El número uno En los timbales Para vos Corrientes Edu Romero Edu Romero Edu Romero Edu Y ropa siu Y ropa siu Y ropa siu Ropa, y ropa, y ropa, 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 ropa. ¡Ahí! ¡Un, dos! ¡Un, dos! Para Vicente Álvarez, con todo cariño. Para un gran amigo, Julián Velázquez. Para el amigo Fabi, y a la familia, muchas gracias. ¡Fatia! Eso se le dice. Y es que, cuando encontré, tanto partí, cuando gané. Esos amores, los amores lo hicieron bien. Cando en el alma vacía. Y otra vez dice. Ven, llegaste a mí, para sanarme, para enseñarme cómo vivir. Quita mis miedos, no te importa, hacerme feliz. Cómo nunca nadie lo hacía. Cómo he dejado en pagarte, tanto amarte. Perdón, quisiera bajar de las estrellas, para regalarte una de ellas, que brille en tus noches, de amanecer. Camila Cuenca, por ahí. Camila Cuenca, por ahí. Y otra vez. Siempre cuidar con sonrisa. Un saludo grande para la gente de Estudio. A nuestro gobernador, Gustavo Valdés, por confiar en nosotros. Muchas gracias. Feliz día para toda la gente de la producción. Esto suena y esto dice. Así. Así. Así me gusta a mí. Y otra vez. Y llegaste tú, cuando del amor me siento olvidado y en mi alma te adoro. Y en tu mirada, esa claridad, en tu uso y palabras llenas. De verdad. Luego despertó mi gran ilusión y abrí el equipaje que guardé en mi corazón. Era aquel amor que a nadie regué, porque no estuve aquí yo siempre esperé. Suena vivo y dice. Gracias por hacerme tan feliz, porque contigo no sé qué sufrir. Que deciré de mí en esta vida sin ti, sin ti. Que Dios bendiga siempre nuestro amor. Nuestro amor. Que exista siempre nuestro alrededor. Conforme pasa el tiempo más te amo, porque tú me enseñaste su valor. Oye, Ricard, Hernán Encina, muchas gracias. Sí. ¡Voy más! Fuertes los aplausos. Ahí está. Muchas gracias a todos los amigos, a todos los seguidores por el aguante de siempre. A la gente de la producción también, muchas gracias. Espectacular, como siempre, la gente del sonido, iluminación. Pablo, el camarógrafo acá. Espectacular cómo filman todas, full. Sí. Seguimos con más música, con más canciones. ¿No queda poquito tiempo? No dice el productor Luis Pinto. ¿Sí? Seguimos. ¿Le metemos? ¿Sí? ¿Seguimos? Con más música, con más canciones. ¿Qué hacemos? Presentamos otro tema nuevo para todos los corrientes. Tema éxito 2020 para todos ustedes. Dice, así nomás, maestro. Y otra vez, lo nuevo, preciso, en los chicos discos. Dice, así nomás, maestro. Y otra con sabor, que entiende en su corazón, que no ves que le haces daño, déjala vivir en paz. Vete a molestar a otro lado, tuviste tu oportunidad, pero la tira está la basura. No es mentira, ya se ha cansado, tu lugar ya está ocupado. Vete a mí, voy a vivir, que se atiene el derecho de tocar las estrellas, y que alguien le diga cosas tan bellas como ella. Como ella, después, corté su camino, y jala que vuele, has golpeado el alma, y no creo que encuentres alguien como ella. Como ella, has metido la pata, te ha llorado un ángel. Como ella, palma, palma, palma. Lo nuevo, se titula como ella, para todos corrientes. Lo nuevo, lo último, de 10 de los chicos, 10. ¿Sí? Para el amigo que está cumpliendo años por ahí atrás. A bailar. Trabaló la gente de las 60 viviendas por ahí. Y otra vez. Lo cantamos, dice, de mentiras, ya se ha cansado. Tu lugar, ya está ocupado. Es de así el derecho de tocar las estrellas, de que alguien le diga cosas tan bellas. Como ella, como ella, no estorbe su camino, y me jala que vuele, has golpeado el alma, y no creo que encuentres alguien como ella. Como ella, has metido la pata, te ha llorado un ángel. Como ella. Un saludo grande para Ramiro, y tu mujer Lucy, para Claudia, Vanessa, Félix, Racky, y Maxi, y Torra 23 por acá. Trata la próxima, corrientes. Muchas gracias. Para el aguante siempre. Nos vemos muy pronto. Si Dios quiere, la hija se va a parar. ¡Diago! A bailar, a bailar. Sigue, 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 sigue. Ahora sí, queridos amigos, nos va a emocionar de la próxima. Muchas gracias. Feliz Día del Padre para todos los amigos. Que nos pasen de 10, estos feces de los chicos 10. Espero que les haya gustado a todos. Sí, nos vamos. Gracias a toda la gente del gobierno, a Gustavo Valdés, a toda la gente de Néstor Barrio, a toda la producción. Muchas gracias. ¡Nos vamos, queridos amigos! Yo también comento errores, pero sé reconocer, pero tú nunca te disculparás. Tal vez sea muy difícil, tal vez sea muy duro, aceptar un error. Prueba una vez, prueba otra vez, sé que puedas ver. Tal vez sea muy difícil, tal vez sea muy duro, aceptar un error. Hay que aprender que uno también fue fallado una vez. Para don Romero, a bailar, a bailar. A bailar. Sí. Nos vamos, queridos amigos. Y se fue. Gracias. Chau, chau, chau.